Televisa presenta y me han dejado persiguiendo tu recuerdo en lo que siento por verte de nuevo no importa, te haré morir sin lo que tengo por amarte de mi vida haré un camino hasta encontrarte porque te llevo conmigo hasta la sangre por amarte de mi vida haré un camino hasta encontrarte porque te llevo conmigo hasta la sangre respirando amor cada día por amarte de mi vida haré un camino hasta la sangre